¡Muy buenas chavales! Soy Divi27, estamos en mi canal y hoy os traigo un vídeo donde devuelvo una troleada. ¿Quién fue? Fue Annie, gente, Annie Badland, que algunos ya habréis visto su vídeo, que me troleó, tío, me troleó bastante. ¿Por qué? Porque jugando una partida en pareja con el gente, se le fue la conexión y me dejó solo con su bot en un directo, ¿vale? Annie, la verdad, es bastante bueno y yo veía que hacía movimientos súper extraños su muñeco, ¿vale? Y yo diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué juega así? ¿Por qué me troleo, gente? Porque se cayó. Es decir, él sabía que era su bot, estaba viendo el directo y no me dijo nada. O sea, esperaba en la partida entera troleándome y callado, viendo como yo me volvía loco con su muñeco y no me dijo nada, tío. Por suerte esa partida la ganamos, tío, pero se rió de mí, la verdad, me troleó, lo subió a su canal, el gran troleo, gente. Y hoy he tenido la oportunidad de devolvérselo. Os dejo por aquí un pequeño clip del directo donde se le fue la conexión, ¿vale? Me dejó jugando con su bot y ya os digo que es que no me avisó, me troleó por completo y su bot era malísimo, pero malísimo. Es decir, hay bot paquetes y después está el bot de Annie que es un bulto, gente, era un pedazo de bulto. Así que nada, lo dicho, os voy a dejar con ese clic, gente, y después vais a ver la respuesta al troleo. Nelson, buena partida, Divi, igualmente Nelson te la ha sacado, bro, te la ha sacado como siempre. Sí, 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 lo sé, lo sé, lo sé, gente, lo sé, sé lo que estáis pensando. Divi, hace un huevo de tiempo de esto, tío, hace muchísimo tiempo de esto, pero ya sabéis, gente, la vendetta se sirve mejor en platos fríos. Antonio Crack, hola, Divi, ¿qué tal, Antonio? Vale, gente, estamos jugando con Annie, que también es bastante bueno. Ya os digo que tengo muchos suscriptores que son muy, muy buenos. Nelson, Annie, Chan, Alex, casi todos forman parte del top, del top mundial. Y ojo que vienen, ojo que vienen varios, ¿eh? Vale, voy a reventar a este, y ojo que me pilla este, tío. Ese se lo tiene que cargar a Annie, claro que sí. Claro que sí, estaba súper tocado, gente. Cristian, perdón por llegar tarde, no te preocupes, hermano, de verdad, gente, no me tenéis que pedir, perdón por esas cosas, tío. Vale, no se va a coger la minigun, pues nada, me la voy a coger yo, gente. Aunque no me gusta especialmente, pero bueno, me la voy a coger, pues, por dar un poquito de espectáculo con la minigun, tío. Vamos a dar un poquito de espectáculo por aquí. Vale, ahí veo a los primeros calvitos. Las primeras guerras se acaba de curar. Ojo que este viene a por mí, brode. Vale, no te cruces, no te cruces, Annie, hombre. Se ha cruzado Annie, gente, y ahí he perdido, la verdad, bastante... Bastante daño, no le he hecho bastante daño. Vale, están muy tocados los dos, tío, o sea, no pueden morir. Están súper tocados los dos. Métele, métele, que no se cure, por favor, Annie. Que no se cure, hombre. No, tío. No, hombre. No, hombre. Qué mal, qué mal, tío. Qué mal que se han curado, gente. Están súper tocados, tío. Qué rabia que se han curado, de verdad. Vale, meterle a ese, tío. Meterle a ese. Vale. Annie, métele, por favor. Vale, me voy a curar, gente, tío, porque estoy súper tocado. Annie, si no vas con balas, tío, ¿por qué no se coge ese fusil? No lo entiendo a qué está jugando Annie, de verdad, gente. Ya os digo, Annie juega bastante bien. No entiendo esta partida qué está haciendo. En esta partida no entiendo qué está haciendo Annie, tío. Vale, llevamos cuatro kills. Annie, deja de cruzarte, por favor. Te lo pido, tío. Vale, otras dos kills. Llevamos ya siete, gente. Llevamos siete. Y ojo, fijaros dónde están esos calvitos, tío. Fijaros esos calvitos. Annie, pégale con la escopeta, brother. Perfecto. Vale, yo le saco y él le mete. Y ojo, otro más, otro más ahí. Llevamos nueve kills, gente. Puede ser mi décima kills. Y décima kills. Diez kills. Partidaca, tío. Partidaca, tío. Gente, son 240 y solo 140 likes. Dadle a like, gente. Muchas gracias, José Miguel, por pedir like. Sí, gente, ya sabéis. Dadle a like si podéis, que se agradece muchísimo. David, no soy yo el que juega. Me ha salido la partida. Era un bot. Ya me extrañaba a mí, tío. Ya me extrañaba a mí que estaba haciendo movimientos súper extraños. Digo, esto no es propio de Annie, tío. Pues bien, ese fue el troleo de Annie. La verdad que no le salió demasiado bien el callarse para trolearme porque al final acabamos ganando. Pero bueno, el otro día, gente, estuve jugando y lo dicho, tuve la oportunidad en un directo volviendo a jugar en pareja con él de trolearle. Gente, trolearle de una forma que no se lo esperara. Así que nada, sin decir nada, sin dar más pistas, gente, que dé comienzo el vídeo del troleo a Annie. Que antes se la debía. Le debo por lo menos una win a Annie. Divi, yo tenía ese juego en la Xbox 360. Se ha arruinado mi infancia al decir que el juego era caca. O sea... Si yo lo tengo es por algo, ¿vale? También tengo ahí un pasado oscuro en el que jugaba a App. También tengo un pasado muy oscuro de cuando yo era chico y jugaba el maldito juego de App que tenía menos emoción que este árbol. O sea, yo me quedo mirando fijamente a este árbol y es más emocionante que el otro juego, pero... Pero también tuvo un pasado oscuro, tío. Ojo, ¿vale? Presa tuya. ¿Vale? Regalo para Annie. Regalo de Navidad. Una kill gratis. O sea, ¿qué pasa? ¿Que si no muero o qué? Ahora. Vamos a empujarlo, gente, para la tormenta. Lo empujamos para la tormenta, tío. Para la tormenta. Que muera en la tormenta, gente. Que muera en la tormenta. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No te escapes, tío. Ah, vale. Ha muerto solo. O sea, ha dejado el juego, gente. Ha dejado... Ha abandonado el juego antes de morir. Eso es malo para Annie porque supongo que no habrá contado la kill, tío. Pero... Pero pobrecillo. Auxilio me desmayo. Pero ¿cuántos subs? ¿Cuántos noobs hay sueltos? Esa canción la tengo que hacer. O sea, tío... Tengo que pillar el fucking dinosaurio y hacer esa canción, tío. O sea... Sí, tío. ¿Cuántos putos calvos hay sueltos? Se va a llamar la canción. Auxilio me desmayo. Otro calvo me ha matado. ¿Podría pegar? Vale, quedan 13 y no encuentro a nadie, tío. Es que de verdad me apostaría mi vida a que de los 12 que quedan ahora 10 están escondidos. Y los que se pegan son sin querer porque se encuentran en el césped y se chocan o algo así. Estoy seguro. 100%. 300%. Vale, vale. Ahí se están dando. O sea, tan tranquilamente yo me voy a coger mi globo. Tú vienes muy confiado, ¿no? O sea, ¿no viene usted muy confiado? Madre mía, madre mía. Madre mía, gente. ¿Cómo me han pillado entre los dos? O sea, me piro por aquí. A Ani se lo han cargado. Yo estoy en la mierda. O sea, voy a intentar hacer la reanimación más heroica de la historia. No, no, no. Imposible, 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 gente. Imposible, gente. Estoy en la mierda. No me podía meter ni un poquito para allá. Vale. Estoy en la mierda pero en la más absoluta de las mierdas, ¿eh? Ojo que tiro a ese. Ojo que tiro a ese. Por favor. No, tío. No, tío. O sea, estaba en la más absoluta mierda. Casi, casi, casi ahí, ¿eh? Casi, casi ahí. Casi, casi ahí. Hola, Divi. Siento llegar tarde. No te preocupes, Alan. No te preocupes, hombre. No pidas perdón ni mucho menos. Bueno. Vale. Vamos a darle otra con Annie, tío. O sea, tengo que ganar. Tengo que ganar con Annie. No puedo ir de aquí sin ganar una partiduela por lo menos. Y a Chan. Ya que he ganado varias con Chan. Por lo menos que Annie sume una conmigo, ¿no? Elizabeth. Divi, saludame. Un saludito. Divi, ¿quién es mejor? ¿Annie o Chan? Buah, son muy buenos. Son muy buenos los dos, gente. No podría elegir, tío. Son muy buenos los dos, de verdad. Lo he explicado varias veces. Los dos tienen bastante diferentes... O sea, juegan de forma diferente. Son muy buenos. Y aportan cosas diferentes, tío. Vale, o sea... Buen trabajo, Future Play. Muy buen trabajo. A todos los de Future Play sobre todo y en especial a los que se encargan de arreglar a los bugs y los errores. Va dedicado a ustedes, tío. Va dedicado a todos ustedes. Lo que estaba diciendo, gente, que... me parece muy diferente. La verdad que... siempre he dicho... siempre he dicho... Nelson y Ani me parecen de los mejores jugadores con los que he jugado, por no decir los mejores. Por ejemplo, con Ale. Recuerdo que Ale también había una racha con la que jugó un montón. Y quizás Ale no era... no llegaba a tener tanto nivel, pero con Ale tenía muchísima compenetración que al final éramos una pareja muy buena. Puede ser que mejor que con Chan, con Ani, porque... no entiendo por qué. Teníamos una compenetración increíble. Pero Chan, por ejemplo, tiene un instinto de supervivencia, o sea, sobrevive muy bien, tío. Aguanta mucho sin morir. Es muy bueno. Ani quizás es más agresivo, es un poco más loco, pero también tiene una puntería impresionante. Sabe manejar todas las armas, eh... todos los truquitos de armas, de RPG explosión, distancias, todas esas cosillas las sabe manejar muy bien, a la perfección también, tío. O sea, son muy buenos los dos, es que no podría elegir, tío. Son muy buenos los dos, tienen cosas diferentes, pero... son muy buenos. Le doy un 10 a cada uno, tío. Vale, reventado este, reventado este también. Quizás, gente, me entiendo un poquito mejor con Chan, pero no significa que Chan sea mejor, ni mucho menos. Ya os digo, Ani me parece buenísimo. Sino que quizás con Chan, como lo conozco desde... juego con él desde el principio 100% del juego, tengo quizás esas... esas 100 partidas más jugadas con él, no, a lo mejor 100 partidas por ahí más jugadas que con Ani y por eso me entiendo un poquito mejor con él. Con Nelson, por ejemplo, también me pasa. Nelson es muy bueno, Nelson también tiene unas habilidades muy buenas. Vale, un segundo porque voy a reventar a este. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el plus que tengo yo con Nelson? Pues con Nelson empecé yo a jugar prácticamente en pareja, fue el primero muy bueno que conocí jugando y con Nelson me eché 100 millones de partidos, o sea, jugué un montón. Así que... no sé, hacéis mis respuestas. Son los dos buenísimos, gente, y no podría quedarme con ninguno de los dos. O sea, me quedo con los dos, con Chan y con Ani. Vamos a trolear a Ani, tío. Vamos a trolear a Ani, gente. Vamos a trolear a Ani, gente. Vamos a trolear a Ani, esto no se lo esperaba Ani, tío. Vamos a trolear a Ani. Vamos a echarlo para la tormenta, tío. Vamos a... Vamos a trolear a Ani. Fijaros, ese pobreza ya atrapado, tío. ¡Ah! ¡Victoria, tío! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Yo creo que Ani no se lo esperaba a nadie, tío. No me lo esperaba ni yo, tío. Se me ha ocurrido, tengo que matarlo. ¡Qué bueno! Mira por ahí a Ani, tío. Me troleó una vez, Una vez, gente. Me troleó con su bot, tío. Y no me dijo nada, o sea, jugué toda la partida con su bot. El bot era malísimo y me troleó. Aquí está la venganza, Ani, tío. Aquí está la vendetta. Aquí está la maldita vendetta. ¡Bueno, qué gente! Venganza, venganza, vendetta, vendetta ante Ani. Troleo devuelto, gente. Hice que doblara la rodilla, hice que muriera, aunque al final ganamos la partida, pero bueno, ahí está mi vendetta, ahí está mi devuelta de troleo Ani. Así que ya estamos en paz, ya estamos en paz, gente. Tenía que devolvérsela como fuera. Y nada, gente, si os ha molado el vídeo, si os molan este tipo de colaboraciones, que en un futuro voy a empezar a traer más colaboraciones con gente top, con otros youtubers, si os molan todo este contenido. Ya sabéis, suscribirse, dad un pedazo de like, dadle a la campanita para no perderos absolutamente nada, gente, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludito. Adiós. Adiós.